Si vean el que se ha dicho todo lo que ha dicho en los escuelos Pablo Sánchez Pablo Sánchez Para él es un mejor de verdad en lo que sea Pablo se equivocó en los escuelos 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 lo que es asunto en los escuelos eso se viene a los escuelos y se para que se haga como también se le ha dicho Gracias. Gracias.